el que tiene un mensaje para vos es alguien que te quiere mucho y es muy especial también muy especial para todos nosotros carlitos hola nuevamente te felicito y tengo que recordar las veces que me has contratado como invitado de honor en tu hermoso programa y tu hermoso elenco te quiero mucho querida panam yo sé que me quiere mucho a mí el recíproco como digo yo en broma muchos éxitos te lo mereces la verdad que lo amo lo amo con todo mi corazón mira si me tuve que pellizcar dos veces cuando gané el martín fierro imagínate cuando me dijo que sí para compartir el escenario conmigo es una persona muy generosa más allá de que es el maestro de todos nosotros porque la verdad que los argentinos los lo amamos le puso la voz a una canción que se llama cuento con vos que habla de la amistad incondicional y te juro que tuvo una generosidad que muy pocas personas en el ambiente han tenido y ya es la séptima temporada que me acompaña siete años y está muy bueno porque uní generaciones yo le dejé el chupete en el chupeto yo también es un ser con una luz indescriptible porque es muy generoso y martita que es un amor que su mujer lo acompaña siempre a la función la verdad que tiene una familia que me adoptar la aura la hija también somos todas laura así que adoptó a otra laura la la verdad que carlitos es el horizonte a seguir para todos creo porque es una persona que a través de los años se mantuvo sin contaminarse y siempre con una mirada sana y un pelo y un pelo y un flequillo te amo que gustito tiene la sal ¡Soldado!